Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues el Evangelio de hoy es uno de esos momentos en la vida del Señor en que, bueno, en que debemos compadecerse del sufrimiento humano. Y, bueno, tu corazón, Señor, empatiza y se conmueve con una mujer viuda que ha perdido a su único hijo. Pobrecita. Primero perdió a su marido y ahora pierde a su único hijo. Y esta pobre mujer, pues está llorando desconsoladamente. Se preguntaría qué va a ser de ella, si se va a quedar sola. Porque, además, en tiempos de nuestro Señor, pues ser viuda era de las situaciones más desvalidas que podía haber. Y Jesús no la quiere ver llorar. Y hay una multitud de gente acompañándola y es verdad que es una comitiva muy grande. Pero, en el fondo, Jesús sabe que ese corazón se ha quedado solo. Y yo pienso que la conmoción del Señor también tiene un toque personal. Porque quizá para entonces ya había muerto San José. Por eso también tu madre, Santa María, estaba viuda. Y a ti, Señor, esa pobre mujer te recuerda a tu madre. Y, además, sabes que tu madre también va a perder a su hijo. Es decir, a ti, dentro de poco, cuando mueras en la cruz. Y de qué manera te va a perder, ¿no? Insultado por todos y condenado. Por eso, pues Jesús, conmovido, le dice a la mujer, no llores. Mientras toca el ataúd y dice esas palabras eficaces. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Esas palabras de Dios que dan vida. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Nos podemos imaginar la alegría inmensa de esa madre que recupera a su hijo. Hace unos años vivía en Roma y una niña pequeña desapareció. Y el país estaba en vilo, ¿no? Todos los noticiarios estaban pendientes de lo que pasaba. No se sabía si la niña había muerto o la habían secuestrado. A los pocos días, no me acuerdo si fueron tres o cuatro, pues la policía la encontró. Y todos los informativos, pues iniciaron, iniciaron las noticias o en la televisión lo pusieron mil veces. El abrazo entre la madre y la niña. La madre lloraba de felicidad. Creo que si hay una imagen que describa la alegría es esa. Una madre que ha recuperado a su hijo. Y esa madre tenía más hijos. Pero el amor de una madre no se reparte entre los hijos, sino que quiere a todos como si fueran el único. Y por todos sufre y se alegra. Bueno, pues esa imagen de una madre abrazando a un hijo que pensaba perdido es algo muy humano, pero también es algo muy divino. Porque algo parecido le ocurre al corazón de nuestro Señor, al corazón de Dios, cuando después de habernos perdido, nos recupera. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, Jesús ha transmitido precisamente esa alegría de Dios mediante tres parábolas que las hemos visto este domingo y que se suelen llamar las parábolas de la misericordia. Uno de los ignotos hizo un audios o unos diez minutos sobre estas parábolas. Y yo quería hoy, pues al hilo del Evangelio de hoy, detenerme un poquito en la segunda parábola. Porque nos puede ayudar a comprender hasta qué punto Dios nos quiere con un amor de padre y de madre. Es la parábola de la dracma perdida, ¿no? ¿Te acuerdas? Una mujer dice la parábola que pierde una dracma y se pasa todo el día buscándola hasta que por fin la encuentra. Y después de encontrarla, llama a sus vecinos y les dice, comparte su alegría, monta una fiesta, les pide que se alegren con ella. Y uno puede leer la parábola y decir, ah, mira, qué bien, ¿no? Qué alegría, ¿no? Ha perdido una moneda y la ha encontrado. Todos nos alegra cuando perdemos algo encontrarlo. Pero vamos a meditar un poquito esta parábola. Porque una dracma es algo así como un céntimo de euro o un penique, si quieres, ¿no? Es decir, es una miseria, ¿no? Y resulta que una mujer pone la casa patas arriba, emplea un montón de tiempo hasta que por fin encuentra su céntimo. Y a uno, pues en fin, no sé, igual yo soy un poco crítico, pero no le queda otro remedio que preguntarse, ¿pero qué es esto, no? Por un céntimo esa mujer ha perdido todo el día, ha puesto la casa patas arriba, ha desmantelado y por esa monedita de nada llama a los vecinos y les cuenta lo que ha ocurrido y llena de gozo. O tú imagínate que te llama a tu vecino o tu vecina, llama a la puerta agitada y te dice ha encontrado el céntimo que se me perdió. Bueno, a mí lo que me sale es pensar pues esa mujer está loca, ¿no? O es que no tiene otra cosa que hacer que pasarse el día buscando un céntimo. ¿A quién le importa un céntimo? Bueno, pues algo parecido pensó Santa Catalina de Siena al experimentar el amor que Dios le tenía. Y al ver lo pequeña que ella se sentía, lo insignificante que ella se sentía, la nada que ella se sentía comparado con el amor y el interés de Dios en ella. Ella decía que Dios estaba loco de amor, que era un pazzo de amore, en italiano lo decía, ¿no? Catalina, que es de Siena, claro, italiano. Un pazzo de amore. ¿Cuántas veces un sacerdote se encuentra con personas, pues, heridas, alejadas de Dios y que piensa en Dios, pues, se ha olvidado de mí, ¿no? ¿Cómo va a gastar Dios tiempo en mí, no? Pues Dios, pues, a Dios le interesarán por los santos, las personas relevantes, las que hacen el bien. Pero yo, yo si soy la nada, si soy una mierdecilla, ¿no? Con perdón. Y me veo indigno de que me busque. Esto es lo que quiere decir esta parábola, ¿no? Como el Señor, por ese penique, ¿no? Que somos nosotros, por ese nada que somos, el Señor mueve Roma con Santiago. El Señor es un loco, un loco de amor por ti. Piénsalo. Piensa en esa locura que es la misericordia de Dios. Esa misericordia que es fruto del amor que Dios nos tiene. ¿Y por qué me quieres tanto, Señor? ¿Por qué te alegras tanto cuando vuelvo a ti? Si yo soy nada, un penique, un céntimo de euro, un pecador, alguien que te aporta más o menos lo que aporta un penique a la economía de un país. Y la respuesta más cuerda, ¿no? La respuesta más lógica ante esto, ante quien descubre esto, y ojalá que tú y yo lo descubramos cada vez más, es decirle a Dios, como Santa Catarina de Siena, eres un loco, un pazzo de amor. Pues Dios es ese padre al que su hijo hiere en lo más hondo, ¿no? Es otra de las parábolas de la misericordia que leíamos el domingo. La parábola del hijo pródigo. Y como ese hijo le pide al padre la herencia. Le pide la herencia porque no tiene paciencia para esperar que su padre se muera. Es terrorífico, ¿no? Y ese padre que, a pesar de todo, espera día y noche a que vuelva su hijo. Y cuando lo ve venir, ni un reproche, ni una mala palabra, se le echa el cuello y le llena de besos, como la madre italiana que había perdido a su hija y lo había vuelto a encontrar. Un pazzo de amores, Señor. Cada vez que nos alejamos de ti, Señor, como el hijo pródigo, pues te pedimos nuestra herencia, que es nuestra libertad, para utilizarla lejos de ti. Y lo que nos pasa muchas veces es que lejos de ti fácilmente acabamos haciéndonos esclavos, pues de un porquero o alimentando cerdos. Y entonces nos puede venir al corazón la idea de que no somos dignos de tu amor, de que no tienes tiempo para ocuparte de nosotros, de que no somos dignos de que nos perdones. Se nos puede olvidar que Dios es un loco de amor. Bueno, pues ojalá que tú y yo nos demos cuenta de esa locura de Dios, nos demos cuenta de lo mucho que hacemos sufrir a Dios cuando nos alejamos de Él y lo mucho que se alegra cuando volvemos. Señor, enséñanos a amar como tú, como tú nos amas. ¿Cuántas veces lo ha dicho el Papa Francisco? Dios no se cansa nunca de perdonar, porque Dios no se cansa nunca de amar, porque es un loco de amor. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirte perdón, Señor. Santa María, cuando se me olvide, recuérdame que el corazón de tu Hijo está loco de amor por mí, como el tuyo. Gracias, Dios mío, por quererme tanto. Y gracias por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Padre mí inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.